Los 300 trabajadores despedidos de General Motors en Ramos Arispe eran eventuales porque habían sido contratados para atender un pedido especial de transmisiones, informó el secretario general de la Federación Regional de Trabajadores, CTM. General Motors que hace me parece un par de semanas se terminó un pedido que ellos tenían de fabricar cierto número de transmisiones que iban para el mercado extranjero y en ese sentido se contrataron cerca de 300 trabajadores en forma temporal, es decir, para cubrir este pedido que en forma extraordinaria llegó a la planta de transmisiones. Entonces al terminar ya este pedido, digamos esta solicitud o este nuevo compromiso que tenían convenido, entonces se optó por cancelar o terminar la relación laboral que en forma temporal se habían contratado estos 300. En este sentido, hay algún trabajador que haya sentido que no se le haya tratado de acuerdo a la ley federal de trabajo en los términos de liquidaciones, bueno entonces yo hago un llamado para que acudan a la CTM con nosotros incluso en forma personal para poder platicar con él y poder orientarlo o bien hacer que se le respeten sus derechos laborales como tal. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.